¿Te has preguntado cómo sería el mundo si las vacunas COVID no existieran? Sin duda, volver a esta normalidad solo se logró gracias a las campañas de vacunación. Y aunque para la mayoría de nosotros esto significó la gloria, para algunos conspiranoicos esto fue el pretexto perfecto para echar a volar su imaginación y desinformar. Un caso claro de esto fueron todos esos titulares amarillistas en los que se argumentaba que la rápida aprobación de la vacuna implicaba menos efectividad y un mayor riesgo de muerte. Pero a ver, a ver, ¿cómo es posible que puedas utilizar datos verdaderos y oficiales para concluir cosas erróneas? Esto se conoce como la paradoja de Simpson. Simpson usted es diabólico. Esta paradoja nos dice que si analizamos los datos en conjunto llegaremos a conclusiones contrarias a las que llegaríamos si analizamos los datos por subconjuntos. Pero a ver, a ver, vamos a entender esta cosa extraña con un ejemplo. Las autoridades sanitarias de Israel registraron en agosto de 2021 512 hospitalizaciones con cuadros graves donde 301 correspondían a pacientes que ya contaban con las dos dosis de la vacuna Pfizer. Si hacemos unos sencillos cálculos podremos notar que el porcentaje de personas vacunadas hospitalizadas corresponde a 58.4%. Chica, o sea que me estás diciendo que es mejor no vacunarse que vacunarse porque si te vacunas vas a tener más riesgo de contagiarte. Pues no, no es tan fácil. Esto sucede porque no se contempló el porcentaje de personas vacunadas. Si separamos la cantidad de habitantes en grupos de 100 mil, tenemos que un 16.4% corresponde a gente no vacunada con cuadros graves. Por el contrario, únicamente el 5.3% de casos graves corresponden a personas vacunadas. Así, notamos que hay muchos menos casos graves entre personas vacunadas que entre personas no vacunadas. Y si dividimos aún más los datos, por ejemplo, por edad, tenemos la siguiente tabla. Por eso, es importante que antes de usar datos para justificar nuestras posturas, razonemos si el análisis que estamos haciendo es correcto. Soy Hugo, de Cátedra, y si te gusta aprender, sigue en nuestro canal.